Corillo que es la que hay una vez más aquí en Gozo Uchusima y vamos a completar la misión la última misión del Sensei Icha Icha Ichakawa, vamos a completar por fin este bueno en esta misión este cómo se llama eso estos iMissions estos Tails porque en verdad los dividen como si fueran unos Tails vamos allá que oye antes de grabar el vídeo hice la misión 8 8 de 9 y tengo que decir me mandó a un campamento y por fin conocí a la muchacha a Tomoi no me traicionó ni nada no me mató ni nada de hecho le ayude a hacer unas cositas y eso pero ya me dice que como que los bandidos que ella estaba ayudando la traicionaron a ella y ahora ya me dice que los bandidos van a atacar a van a hacer una especie de ataque ahí bien fuerte y qué sé yo y pa ahora yo se supone que la ayude pero el Sensei no quiere ayudarla entonces vamos a ver qué pasa aquí ¿Dónde estamos? a la norte de Umoge Cove ella envió el nombre para encontrar en una granja de ganas podría ser un buen lugar para un embajón sí tenemos la ventaja los mongos se acercaron a ella ella es desesperada desesperada enemigos son peligrosos porque son impredicción pero Tomoi tiene dos choices enliste la ayuda de nosotros o nos o nos ya has pasado con ella ¿qué piensas? La gente puede ayudarnos a eliminar sus escuelas. El riesgo es valioso. Tu eres una buena vida. Me ha matado en Jogoku. Y me lo perdieron. Por así, nos da igual. Si no nos embosizamos, nos escuchamos. Y si este ataque plan de ataca es real, nos cooperamos. Después de eso, nos lidaremos. La has matado a sus personas. Siempre responde a eso. ¡Vamos por aquí, Sakai! Hice el trofeito Es que en esas cositas así Cuando uno encuentra como que esos sitios Hay que como que bow Es que es el icono que sale ahí Le show respect Me faltaba uno Ok, vamos para allá Este cabrón está bien encojonado con Tomoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la caja de aquí! ¡Vamos! Esto es un clase de ambush, déjame cambiarme la copita, yo creo que vamos a pedir ya mismo, cambiarme la de ghost Hmm Umugi Cove. Seguro ahora. ¿Por qué? Dígnoslo. El Khan me trajo. Estoy tomando mis árboles. Y si no ayudamos a que te detengan, saldrán Umugi Cove. No te creio. Haz nada. Y vea lo que ocurre. ¡Feliz! ¡Los Mongols me seguieron! ¡Feliz! ¡Tomoy! Que jodía esta. ¡Los Mongols! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nos aparece como amigos! ¡Los Mongols! ¡Ah! ¡Faile! soy el maldito ghost soy el maldito ghost joder soy el maldito ah ya no more chaps tomoe this wasn't a trap she fought back against the mongols sensei to deceive us so we lower our guard if i want to put an arrow in you there's nothing you can do to stop me enough no mugi kov could be under attack we need to move fine but if tomoe i even breathe wrong now put her in the dirt me hace claro no está bien encojonado y calmate i don't make amends for your crimes for sure to kill your own people at fortuna game they were being tortured i offer the quick and the mongols i won't apologize for surviving exacto ah estoy con ella estoy con ella espérate dejame hacer algo rapidito porque ese no me importa mucho lo voy a cambiar ese tampoco me importa mucho de hecho los tenía bien super mal ahí mano no sé cuál cosa es el malo no sé cuál cosa es el malo voy a coger ese voy a coger ese pero quiero uno que es este de aquí abajo abril ese 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 lo tengo necesito otro que me dé el results el result son las bolitas las bolitas amarillas esas que salen ahí ya la clave de puntería yo también soy bueno corillo no jodan ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Qué? 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 Que jodienda 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 Que jodienda